Con éxito avanzan las actividades enmarcadas en el convenio entre la Universidad del Magdalena y la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena sobre el proyecto Implementación de Sistemas de Gestión de la Innovación que beneficia a 30 empresas turísticas, agropecuarias y agroindustriales del departamento. Acompañar a la Cámara de Comercio liderando los procesos de gestión de la innovación de todo lo que tiene que ver con el acompañamiento y fortalecimiento de los desarrollos tecnológicos y todo lo que va ligado al mejoramiento de la calidad desde el punto de vista académico e investigativo con aporte, digamos, a nuestros profesionales y la experiencia y la idoneidad que tienen de muchos años en proyectos de ciencias, tecnología e innovación. El objetivo del proyecto es lograr implementar a través de un sistema de gestión de innovación aquellos prototipos que son representativos para las 30 empresas beneficiarias en el marco de la capacidad de gestión y desde las capacidades tecnológicas e innovativas que tienen las empresas dentro del proceso para potencializar aquellas iniciativas y el tejido empresarial. El proyecto ha motivado a que se atrevan a innovar en herramientas de comercialización, producción y en mejoramiento de sus procesos y la academia estará aún más presente orientando a realizar los prototipos de las ideas que se han desarrollado dentro del programa. Para nosotros es un gran aliado la Universidad del Magdalena. Indudablemente la academia es el factor fundamental de este tejido empresarial. Felicito a la Universidad del Magdalena porque se ha abierto en diferentes temáticas en la ciudad con apoyo de diferentes entidades como la Cámara de Comercio para llegar muy a fondo a ese empresariado que desde la parte de la academia lo necesitamos y queremos continuar en esa senda para ver el crecimiento de nuestra región y de nuestra ciudad. Estamos cumpliendo con nuestro objetivo misional. Estamos desde la Cámara de Comercio muy contentos de poder impactar de manera positiva el tejido empresarial del departamento del Magdalena. La iniciativa es apoyada por el Ministerio de Ciencias con recursos del Sistema General de Regalías y con estas alianzas interinstitucionales la Alma Mater demuestra su compromiso con la transformación del territorio desde la formación, investigación y transferencia del conocimiento para crear valor social. Aún más incluyente e innovadora.